Bueno, pues Pedro, ya estamos aquí, amigos, ya estamos aquí. Y bueno, lamentablemente la economía no repunta, ya estamos en el primer bimestre del año. Y la actividad económica, pues no da avisos de una recuperación. La mayoría de los expertos se cree que estaremos viendo una mejora probablemente en el segundo semestre. Y el detonante va a ser el comercio de los Estados Unidos. En nuestras exportaciones con Estados Unidos eso deberá ayudar porque el mercado interno sigue demasiado deprimido y sobre todo sigue presente una variable que no ayuda, que es la incertidumbre, porque obviamente siguen las decisiones de política pública controvertidas. Se acaba de aprobar al vapor las modificaciones a la ley de energía eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el miércoles la Cámara Mexicana, no, la Asociación Mexicana de Cámaras, no, la American Chambers, perdóneme, que agrupa a la gran mayoría de las empresas de los Estados Unidos, su vocero económico que es Luis Fonserrada, anticipó que para el primer trimestre de este año incluso podría haber un número negativo. Y otros expertos no descartan que después de las modificaciones a la ley eléctrica y sobre todo lo que viene del outsourcing, podrían modificarse nuevamente las expectativas de crecimiento para la economía en lo que será todo el 2021.